Dos campeones en el día de ayer. Por una parte tenemos a la España de Luis de la Fuente que se impuso en los penaltis a la Croacia de Modric levantando así el título que le faltaba, la UEFA Nations League. Y por otra, y no me he vuelto loco y ahora os voy a desarrollar en el vídeo por qué lo menciono, el Alevín del Real Madrid que se impuso en la Liga Promis en la final al FC Barcelona por cero goles a dos. Vamos con ello. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, ya estamos de nuevo por aquí después de un fin de semana de descanso en YouTube pero con bastante trabajo. Es simplemente ese motivo por el que no he podido subir vídeos porque tenía bastante trabajo que hacer este fin de semana y la verdad es que no tuve tiempo para grabar ninguno de los dos días. En este vídeo, ya volviendo a la actividad normal del canal, vamos a hablar primero, va a ser el primer tema del vídeo, de esa final de la UEFA Nations League donde España se impuso en la tanda de penaltis a Croacia y luego ya en un segundo tema del vídeo voy a hablar no de esa final de la Liga Promis donde el Madrid ganó 0-2 al FC Barcelona ni mucho menos porque no es algo que interese, sino que quiero relacionarlo con el tema del entrenador su comportamiento, maneras de celebrar y demás porque es algo que se ha estado hablando este fin de semana. Vamos a empezar a hablar primero por esa final. Una final que como ya comenté en semifinales, que fue un partido bastante, bastante aburrido, donde España se impuso a Italia por dos goles a uno, bueno, pues la final no iba a ser menos. La final con todos los partidos que traen estos jugadores en las piernas, habiendo jugado hace dos días también la semifinal de este torneo, no podíamos esperar la final de la Champions League. Una final de la Champions League que a mi parecer debería ser el punto y final a la temporada. No se debería seguir jugando más a fútbol, me da igual que sea a nivel de selecciones o a nivel de clubes. ¿Que se pudiera jugar? Sí, en caso de que haya Eurocopa o Mundial. Pero jugar esta UEFA National League, que por cierto, os digo que el año que viene va a contar ya, bueno, la próxima edición, perdón, va a contar con más partidos porque ahora se pasaba de la fase de grupos a la Final Four y el año que viene o la próxima edición va a contar también con cuartos de final. También os digo y quiero añadir aquí, antes de empezar a hablar de la final, que se le está dando mucho crédito a Luis de la Fuente. Yo no voy a entrar a valorar en este momento si es gracias a él, gracias a los jugadores o gracias a quién, pero hay que reconocer que fue Luis Enrique el que metió al equipo en esta Final Four. Siendo Lucho el encargado, insisto, de meter al equipo en esta Final Four, creo que también es de recibo reconocer el trabajo que hizo el Asturiano, porque sin él, quizá España no estaba celebrando ahora el último título que le faltaba, que es esa UEFA National League, que recordemos, ya perdió una final contra Francia, pero que al final era el último título que le faltaba y en esta edición, pues sí, la pudieron alzar, primero imponiéndose por dos goles a uno a Italia en un partido bastante, bastante aburrido, pero que al final el acierto que sí que tuvo España y le faltó a Italia, le permitió clasificarse para una final que fue todavía más aburrida, que solo tuvo o solo se generó algo de peligro y estuvo algo entretenida con la salida de Ansu Fati, que junto a Rodri, para mí, han sido los mejores jugadores de España de esta Final Four de la UEFA National League. Un Ansu Fati que, insisto, fue de los pocos que creó peligro cuando ingresó en el terreno de juego, tuvo una ocasión clara y luego sí que es cierto que no tiró penalti, pero bueno, que los aciertos de la selección española, el primer fallo que tuvo Croacia lanzando ese balón al palo y luego ya el último, donde ese penalti que paró Unai Simón, pues le permitía luego a Dani Carvajal anotar el sexto penalti y darle así el triunfo a una selección española que solo echaba de menos este título, el de la UEFA National League y ahora ya sí, España se consagra como una de las pocas selecciones que cuenta con todos sus títulos en el Palmares. Y bueno, esto en cuanto al partido, tampoco me voy a subir yo ahora al barco de que sí que sé que hay muchos aficionados que les encanta la selección española y sé que ahora están súper contentos de haber conseguido este título. Para mí, sin más, había mucha gente que en el Mundial me lo achacaba de porque no había jugadores del Real Madrid. Bueno, ahora Carvajal anota el último penalti. Nacho también hizo dos partidos bastante buenos. Estaba Asensio, que ya es jugador del PSG, pero bueno, esta National League en cuenta en la temporada que aún estamos y Marco Asensio sigue siendo jugador del Real Madrid, pero que vamos, que os digo lo mismo. Yo en cuanto al fútbol de selecciones voy más con jugadores que con España, Italia, lo que sea. A veces sí que me puedo decantar un poquito más por Brasil, pero es por la manera de jugar, por los jugadores y demás. Nada en contra de la selección, así que bueno, felicitar de aquí sobre todo a todos aquellos aficionados que sí que siguen a la selección prácticamente en el día a día. Así que para todos ellos, felicidades por el título conseguido. Y ahora quiero hablar, y ahora quiero hablar, y aquí me voy a extender un poquito más, del tema del entrenador. Ya lo he citado un poquito antes, que aquí Luis Enrique también tiene parte de culpa o es gracias a él también que se haya conseguido este título. Por supuesto, Luis de la Fuente también ha creado un buen vestuario, parece ser, que estaba en sintonía. Por supuesto que hay de nuevo convocatorias de algunos jugadores que yo no los hubiera llevado, pero creo que como tú, como el otro, como muchísima gente, porque en España hay muchísimos seleccionadores. Lo importante es que se consiguió el título y lo que quiero hablar aquí del entrenador es en la manera de celebrar los títulos. Ya vimos ayer a un Luis de la Fuente un poquito apartado del foco. De hecho, cuando Carvajal anota el penalti, sí que lo celebra con su cuerpo técnico, no sale corriendo con los jugadores, les deja su espacio. Luego, cuando Jordi Alba levanta también el título de campeón, pues está un poco apartado. Luego, cuando ya está levantado y demás, sí que llama al cuerpo técnico para que se unan todos a la celebración, pero deja un poquito más de protagonismo, como debe ser, a los jugadores, que al final son los que juegan y que al final son, pues, un poco los que, los máximos responsables de esta victoria. Eso es una manera de celebrarlo. En el fútbol profesional no voy a compartir tanto o no voy a estar muy, muy, muy en este barco, ¿no? Porque veo, veo correctas las dos, veo correcta que el entrenador haga, como hizo Luis de la Fuente ayer, de estar un poquito más apartado y dejarle a los jugadores. O también veo correcto que el entrenador forme parte de la celebración, porque él también es un activo importante, también es uno de los protagonistas de que el equipo haya ganado. Y aquí no voy a tener ningún reproche, haga lo que haga el entrenador. Así que, donde voy a tener el reproche es en lo que os voy a mostrar ahora. Y sí, lo digo para que todos aquellos que luego venís con que Canal Madrid está anticulé, que no sé qué, no sé cuánto, pues mira, ahora le viene un palito al Real Madrid, porque lo que hicieron ayer los entrenadores o todo el cuerpo técnico de la Levín, no creo que primero eso represente al Real Madrid, ni segundo creo que represente a la figura del entrenador del fútbol base. Os voy a poner el vídeo de la celebración cuando el árbitro pita al final del partido, los jugadores del Real Madrid saltan a celebrarlo porque son niños de 10, 11 años, son alevines, es normal y que al final cuando se gana un título hay que celebrarlo, pero también vais a ver la celebración para mí totalmente fuera de lugar y desproporcionada del cuerpo técnico del Real Madrid. ¡Fuerta! 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 ¡Vamos a ser campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! Este vídeo lo he sacado de Twitter, de la cuenta de relevo. Fue una periodista del mismo medio de comunicación quien lo grabó y quien lo colgó luego en sus redes sociales. No me acuerdo el nombre, así que no lo puedo citar, pero sí que viene de relevo. Y lo que habéis visto, si sois entrenadores de fútbol, como en mi caso también, siendo de niños, yo creo que aquí todos hemos sentido vergüenza. Y si hay alguien que no ha sentido vergüenza de ver a estos entrenadores celebrar el título del Real Madrid de la manera que lo hacen, siendo estos niños, teniendo estos niños, perdón, 10 o 11 años, creo que no estamos teniendo o poniendo en el mismo valor el ganar y la educación, el ganar y la formación y todo esto de estos jugadores. Yo entiendo que estén contentos porque han ganado. Perfecto. Pero en estas categorías lo primordial no es eso. No es eso. Y me da igual que sea un torneo que dure 3-4 días, me da igual que sea la liga, no. Por supuesto que quieren ganar y de hecho el equipo se forma con ese objetivo porque al final estás trayéndote a los mejores niños de España, pero el primero es fomentar la formación de ese jugador. Tú lo que no puedes es enseñarle ahora a esos niños, que siendo tu adulto, teniendo como segundo, tercer o cuarto objetivo el ganar, que tú celebres de esta manera como estarán los jugadores del Barça. Lo primero que yo veo aquí, primero es ir a felicitar al rival, ir a consolar también al resto de niños que lo estaban pasando mal porque ellos sí son niños y lo van a pasar mal por perder. Y luego, por supuesto, felicita a los jugadores y si quieres celébralo por todo lo alto, como hiciste así en el césped, dentro del vestuario. Dentro del vestuario, porque insisto, esta imagen que dio ayer el cuerpo técnico del Real Madrid era una imagen de que, primero, parece ser que lo único que te importa ganar y segundo, que lo que te está transmitiendo el club es muchísima presión porque es una celebración de liberación, de decir, teníamos que ganar si no estábamos fuera. Dudo yo mucho que si este albin del Real Madrid no gana ese torneo y pierde la final, el cuerpo técnico fuese a continuar o no. Dudo mucho que dependiese del resultado de la final, lo dudo muchísimo. Y que estos entrenadores celebren así, el haber ganado una final de un torneo prácticamente amistoso, porque la liga, tú te enfrentas al Getafe, al Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y demás, el Barça no está en tu liga. Y celebrarlo de esta manera, teniendo a los niños la edad que tienen, para mí de verdad que cuando he visto este tuit, he visto este vídeo, de verdad que he sentido vergüenza ajena, primero como madridista y luego segundo como entrenador. Y no, y quizá no por el mismo orden, pero sí he sentido vergüenza por esos dos motivos. Porque no puede ser que además la edad que tienen, que es que a veces en el fútbol regional, el fútbol de pueblo, los entrenadores de estas categorías tienen 18 o 20 años. Mira, ahí lo podría llegar a entender. No lo iba a compartir, pero lo podría llegar a entender. Pero estos entrenadores que tienen muchísima experiencia, muchísima más edad que 18 o 20 años, celebrar así un título, yo lo siento, pero yo aquí me toca meterle un palo bien gordo a este cuerpo técnico y yo espero y deseo que el responsable de la cantera del Real Madrid, yo lo siento, que le tire un poquito de las orejas. Y una vez dicho esto, felicidades a todos esos jugadores del Alevín que lucharon por llevarse el título y lo consiguieron en algunas ediciones después de esa última victoria. Así que desde aquí también, mis felicitaciones. Y ahora ya para acabar el vídeo, para acabar el vídeo, aunque igual se va a hacer un poquito largo, pero no he querido meterlo al principio para que no saltéis el vídeo ni nada. La última de Mbappé. Y la última de Mbappé es otra opinión que tengo, pero es que dentro del caso de Mbappé hay diferentes patas, hay diferentes aristas, hay diferentes cosas que tratar. Entonces, yo aquí quiero relacionarlo un poco, también como estaba citando antes, con la figura del entrenador. Me parece muy extraño que el PSG rescindiera de Galtier hace ya varias semanas y que todavía no hayan anunciado el fichaje del entrenador. Parece ser que Luis Enrique vuelve a estar muy cerca del PSG, pero yo aquí os digo, creo que si viene Luis Enrique, Mbappé no sigue. Y que creo que el PSG también está ligando y mucho su futuro en cuanto al banquillo se refiere a la figura de Mbappé. Y yo voy a deciros una cosa aquí, creo que tanto PSG como Real Madrid, si es cierto lo que parece ser que está pasando, que este jugador le marca la agenda y le marca la planificación a ambos clubes, tengo que decir que ambos clubes han perdido el norte. Porque el PSG existía antes de Mbappé y va a existir después de que Mbappé se vaya, y del Madrid pues no tengo mucho más que decir. Ha ganado 14 Champions sin él, va a seguir ganando Champions sin él, y no creo que un jugador de 24, 25, 26 años tenga que marcar la planificación cuando ya estamos viendo cuál es la prioridad tanto de él como de su entorno. Y ya está. Esto es lo único que quería decir, que tengo la duda de por qué el PSG todavía no ha firmado a un entrenador. Yo entiendo que están pendientes del futuro de Mbappé o de lo que él quiera decidir, o de lo que el PSG también quiera hacer con él, pero que era algo que había que citar en todo este asunto porque creo yo que es bastante importante y que solo espero que el PSG no esté esperando a la decisión de Mbappé, que creo que queda clara con todas las declaraciones que ha tenido el jugador en las últimas semanas, y que espero que el Madrid, no que tenga un as bajo a la manga por lo que pueda decidir Mbappé, no, que de verdad haya una planificación y que si tú has querido contar con Mbappé, que no te cambie nada. Es decir, no porque ahora no venga voy a fichar a Kane, no porque ahora no venga voy a fichar a quien sea, no. Sigue tu hoja de ruta, venga él o no, porque nos ha demostrado ya un par de veces que ha podido venir al Real Madrid y ha preferido otra cosa, y no precisamente los colores del PSG, los colores de otra cosita. Y nada más, nos vemos ya mañana en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!